Hola, mi nombre es Mónica López Castro, yo soy la directora de calidad del Ministerio de Educación para la parte de preescolar básica y media. A través de este vídeo quiero presentarles el proyecto de transformación de la calidad del que ustedes van a ser parte a partir de hoy. Es muy importante decirles antes de iniciar con la explicación del proyecto que este va a ser realmente un proyecto que pretende acercar las brechas entre las escuelas que están en las zonas más difíciles del país y que atienden los niños más pobres de nuestro país y que están a cargo de ustedes y que por lo tanto ustedes tienen ahí una labor inmensa en la que los queremos apoyar y que a través de este proyecto queremos que cada uno de ustedes también encuentre el acompañamiento necesario para que entre todos logremos que esos niños aprendan en las escuelas y ojalá sean felices haciéndolo. Voy a empezar entonces con contarles que en el marco de la dirección de calidad nosotros tenemos tres estrategias que se reflejan en distintos proyectos. Una es esta, lograr realmente cambiar la visión de calidad en las escuelas y en el sector educativo. La otra es lograr cerrar las brechas desde el tema de calidad, es decir, lograr probar que efectivamente los niños pueden aprender independientemente de donde provengan y que la escuela está allí para apoyarlos en la mejora de sus aprendizajes. Y finalmente que logremos transformar la construcción de ciudadanía en nuestro país. En el marco de la primera estrategia entonces les voy a contar de qué se trata el proyecto de transformación. En primer lugar, no es un secreto para ustedes que aunque el sistema educativo se ha venido mejorando y ha venido mejorando sobre todo su organización como sector, tenemos grandes retos en el tema de calidad. Si ustedes observan las evaluaciones que se han hecho a través de la evaluación externa, saber cada vez más la brecha entre los colegios oficiales rurales y los colegios privados es más grande. Es decir, tenemos una tendencia a que las escuelas rurales, que son las que atienden los niños que son más vulnerables en nuestro país, no estén recibiendo la educación de calidad, no estén demostrando además que están aprendiendo en esas escuelas. Esa preocupación, digamos, hace que pensemos en un acompañamiento específico a las escuelas que están teniendo mayores dificultades para lograr el objetivo. A nivel internacional, pues tampoco hemos logrado mejorar en general en el país en los desempeños que demuestran los niños frente a otros países. Con este panorama, más que conocido por ustedes como rectores y como coordinadores y directores de las escuelas, se justifica entonces tener por fin un programa que llegue a las escuelas, pero de manera integral. El Ministerio se ha tomado todo este tiempo para hacer una revisión sobre qué es lo que hacen los países o los sistemas educativos de los países que teniendo resultados no tan buenos o no logrando la misión principal que es que los niños aprendan, logran tener grandes transformaciones. Y de esa revisión y de esa investigación surgen unos elementos que tienen que ser infaltables a la hora de pensar en un proceso de mejora. El primero tiene que ver con todo el tema del modelo pedagógico. En ese sentido, lo que dice la literatura es que efectivamente el currículo en la escuela tiene que ser claro. ¿Claro para quién? Claro para el rector, claro para el estudiante, claro para el docente o el educador, claro para los padres de familia. Tienen que haber entonces unos acuerdos en ese sentido sobre el currículo y sobre las expectativas que yo tengo de ese currículo en particular con mis niños. Igualmente, este currículo debería apoyarse entonces en unos materiales didácticos que potencien ese currículo. Esto es entonces lo que nos dice la literatura sobre el primer componente. Sobre ese componente, para irles contando qué vamos a hacer en nuestro proyecto, sobre ese componente la idea es efectivamente llegar a través de ustedes y con ustedes a poder influir en la organización curricular y a darles un apoyo a través de la distribución de materiales, tanto físicos como materiales en línea, que les permitan a ustedes en cada una de sus instituciones mejorar el lenguaje y matemáticas. Y más adelante me voy a referir por qué el lenguaje y matemáticas. El segundo factor que se encuentra en la literatura, ellos lo llaman gestión del desempeño. Y lo que aparece ahí es que un país que no se evalúa, pues efectivamente no sabe cómo va. Por lo tanto, la evaluación del aprendizaje de los niños en un sistema educativo es fundamental para poder saber en qué vamos a mejorar. El otro tema son las metas que la institución misma se propone en cuanto al aprendizaje de los niños. Y ustedes como directivos docentes, ustedes saben que tienen herramientas como el plan de mejoramiento en el que debería no hacerse simplemente por hacer la tarea, sino efectivamente tener un acuerdo en el que con toda la institución digan, bueno, vamos aquí, la idea sería que todo lo que hagamos en la institución beneficie a los chicos para que mejoren en estos aspectos que determinen, y ojalá no sean muchos. En ese sentido, entonces, la literatura nos dice, tener esas metas compartidas es muy importante a la hora de mejorar. El otro es un tema de incentivos, incentivos a la mejora, es decir, que el sistema educativo efectivamente pueda incentivar el mejoramiento de las escuelas que así lo hacen. Hay dos temas adicionales en esto de gestión del desempeño que son fundamentales. Uno tiene que ver con el tiempo escolar. Ustedes saben que en las escuelas tenemos muchas dificultades con el control y con la efectividad del tiempo escolar. Eso significa con que en el tiempo que tienen los niños en la escuela, que el tiempo primero que tienen los niños en la escuela se respete. Y segundo, que en ese tiempo se puedan desarrollar muchas actividades y que esas actividades todas tengan un propósito claro de aprendizaje, de aprendizaje para la vida, de aprendizaje en general para los chicos. Y con los padres de familia, la apuesta que han hecho todos estos países que mejoran, tiene que ver efectivamente con que no sean solamente quienes van y reciben el informe, sino que ellos también tengan claras cuáles son las metas de la institución educativa, se involucren con el trabajo de los niños, pero además también puedan involucrarse con la escuela, con saber cómo está enseñando el maestro, qué está enseñando el maestro, qué está haciendo la escuela en general para mejorar los aprendizajes de los niños. Este es entonces nuestro segundo componente. El tercer componente infaltable en cualquier sistema educativo, obviamente es poder hacer formación permanente a los educadores y a quienes dirigen las instituciones, es decir, a ustedes como rectores, digamos, de las instituciones, como coordinadores y como directores de las escuelas. Con una adicional que es muy importante y es que esa formación no puede ser por fuera de la escuela, es decir, que la formación se haga a través de un acompañamiento in situ allá en la escuela, conociendo los problemas que la escuela tiene y que cada maestro debe superar diariamente para lograr su labor. Esta estrategia entonces de poder llegar al aula y de poder transformar lo que pasa en el aula nos exige un acompañamiento directo a los docentes. Este acompañamiento lo vamos a hacer como nosotros vamos a tener 100 formadores de muy alto nivel que a su vez van a formar a 3.000 tutores, tutores que además les cuento están saliendo del mismo sector educativo, son docentes que vienen desarrollando muy buenas experiencias y que han obtenido además también unas evaluaciones muy buenas cada una en su área y estos 3.000 tutores llegarán entonces a los 70.000 docentes que están en sus escuelas. El cuarto componente tiene que ver con lo que ellos llaman las condiciones de infraestructura de apoyo. Eso se refiere a que efectivamente no podríamos hablar de una educación de calidad si no logramos, número uno, que los niños lleguen a la escuela, es decir, que tengan acceso a la escuela. Eso significa que si viven muy lejos podamos resolver el problema del transporte y que cuando lleguen se puedan quedar en la escuela. Y esa parte tiene que ver específicamente con el tema de lograr un refrigerio o dependiendo de la situación, digamos, una alimentación adecuada de los niños en la escuela. Y con otra serie de condiciones básicas como que yo no puedo mejorar las matemáticas si no me ha llegado el maestro de matemáticas. Ese también es un tema bastante importante. En ese sentido, entonces, en este acompañamiento integral no solamente juegan los elementos que ya mencionamos, modelo pedagógico, acompañamiento y formación de educadores y gestión del desempeño, sino también el poder contar con unas condiciones básicas para la institución educativa. Y finalmente, el último componente del que nos habla la literatura es el tema de los proyectos de apoyo o de la comunicación de lo que se está haciendo en el proyecto, es decir, de tener un compromiso en general con la ciudadanía, con el país para que todos sepan que tenemos un único propósito y es lograr que efectivamente la escuela sea significativa para los chicos. ¿Cómo podemos nosotros conjugar estos cinco elementos? El primero es tener un objetivo claro. Nuestro objetivo va a ser lograr que los niños de la básica primaria logren los aprendizajes adecuados en matemáticas y en lenguaje. Generalmente los países lo han hecho en lenguaje. Nosotros estamos haciendo la apuesta por las dos áreas, es decir, por lograr que los niños mejoren. Y no solamente se trata de que mejoren en las evaluaciones, se trata de que efectivamente aprendan. Aprendan matemáticas y aprendan a leer y a escribir. Ese es el objetivo que les queremos compartir y eso se hace si se mejora lo que sucede en el aula. Entonces, en ese sentido la idea es, si vamos a mejorar lo que sucede en el aula, si vamos a mejorar la práctica educativa, tenemos que llegar al docente en el marco de la institución educativa, tenemos que proveer materiales y tenemos que acompañar a ese docente en su formación. En esa dirección entonces, nuestros componentes ya del proyecto de transformación tienen que ver con proveer, número uno, los materiales didácticos adecuados, con garantizar una formación, esa formación va a ser en lenguaje y matemáticas para los maestros de sus escuelas de los grados de primaria, y tiene que ver con la gestión escolar también. Entonces, no se preocupen, la idea es poderles garantizar a ustedes también un acompañamiento. ¿Un acompañamiento para qué? Para que ustedes no solamente vean de todo lo que se va a proveer la institución, sino hagan también una reflexión de su lugar en el marco del proyecto como directores y como rectores de lo que va a suceder en esa institución educativa. Pero además, en articulación con otras divisiones del ministerio, la idea es poder determinar cómo está cada una de sus instituciones para saber qué tiene y qué no tiene en realidad y poder saber por dónde nos tenemos que mover para lograr el mejoramiento de las condiciones básicas. Y eso no lo haríamos sin las secretarías de educación. Es decir, ese componente de gestión se amplía, no solamente a ustedes, sino a la gestión de las secretarías de educación y a lograr que el proyecto se realice de la mano con ellas. Y finalmente, tendremos una campaña muy importante de todo el proyecto y de promover a nivel, como les decía ahora en los elementos que encontrábamos, de promover a nivel de toda la nación el tema de la importancia de la educación y de cómo nos la tenemos que jugar por la educación. ¿Cuáles son las metas? Unas metas supremamente ambiciosas, 2.3 millones de niños de la escuela primaria, 70 mil docentes de 3 mil establecimientos educativos y de 52 secretarías de educación. Esas son las metas grandes del proyecto. Vamos a iniciar este año con 400 de las que cada uno de ustedes hace parte y la idea es ampliar entonces a los 3 mil establecimientos el próximo año. En resumen, les vamos a dar a ustedes un acompañamiento particular porque sabemos que atienden en condiciones difíciles los niños más pobres del país. Entonces, en ese sentido, vamos a llegar con unos materiales educativos, con una formación a sus docentes de primaria, con un acompañamiento a ustedes como rectores y con una idea, digamos, de poder fortalecer las condiciones de infraestructura y de permanencia de los niños en la escuela. Y para garantizar todo eso, tenemos que también hacer un trabajo muy fuerte con las secretarías de educación. Adicionalmente a este acompañamiento, además, tenemos un plan nacional de lectura y escritura, sobre todo en esta parte del lenguaje que es tan importante entender que los niños deben aprender a leer y escribir y que ojalá la familia y los maestros los acompañen en eso. Y no podemos hablar que un maestro que no lee, que no le interesa la lectura, puede promover en nuestros niños esto. Por eso, además, ese plan de lectura, así como lo contempla el proyecto de transformación, tiene una dotación básica para ustedes. Tiene una dotación de 100 títulos semilla, buscando que las secretarías de educación después puedan alimentar esas bibliotecas. Pero también exige un trabajo de formación y también exige un trabajo en la institución sobre lo que significa leer y escribir. Quiero, entonces, invitarlos a que a través del taller ustedes puedan organizar mucho mejor con nuestros servidores que están allá trabajando de la mano con ustedes, puedan organizar mejor la manera como podemos ingresar a su establecimiento educativo y apoyarlos con estos dos proyectos, con el Plan Nacional de Lectura y Escritura y con el Proyecto de Transformación, porque ambos nos sirven a los objetivos que ya hemos dicho. No me queda nada más por decirles, sino que la jornada sea muy fructífera y que ojalá todos logremos ese objetivo tan grande que tenemos, que es que los niños logren aprender y ojalá sean felices aprendiendo. ¡Suscríbete al canal!